La protección de estructuras metálicas se hace a través de pinturas anticorrosivas. Las pinturas anticorrosivas convencionales llevan unos pigmentos convencionales que son inhibidores de la corrosión. Estos pigmentos pueden ser de varios tipos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el pigmento denominado cromato de zinc. Cromato de zinc es un pigmento inhibidor de la corrosión muy eficiente que ha sido utilizado durante décadas para la protección de estructuras metálicas, pero que tiene un problema. Es tóxico y es cancerígeno. En muchos países adelantados, la legislación ya prohíbe el uso de cromato de zinc en las pinturas anticorrosivas. Los pigmentos alternativos a este cromato de zinc no han sido probados en la región peruana, específicamente en la costa peruana si hablamos de pinturas marinas. El proyecto busca poder desarrollar una tecnología limpia en el campo de las pinturas, de tal manera que las pinturas que podamos obtener con estos pigmentos anticorrosivos alternativos ecológicos puedan ser utilizadas en la costa peruana, protegiendo de manera eficiente las estructuras metálicas y sin dañar el medio ambiente y sin atentar contra la salud de las personas. El Instituto de Corrosión y Protección de la Pontificia Universidad Católica está buscando una alternativa a este problema. La alternativa pasa por evaluar unos pigmentos anticorrosivos ya disponibles comercialmente, pero que son de carácter ecológico, es decir, no son ni tóxicos ni cancerígenos y pueden proteger de la misma manera a una superficie metálica. Esta es una cámara cíclica de corrosión acelerada. Esta cámara la estamos utilizando para hacer los ensayos de laboratorio de este proyecto en el cual vamos a evaluar las pinturas pigmentadas con cromato de zinc, como esta que tengo en la mano, versus las pinturas pigmentadas con pigmentos ecológicos. Por ejemplo, esta pintura ha estado sometida en un ensayo de corrosión acelerada durante 3.500 horas y podemos ver cómo se ha degradado en la zona de incisión mostrando oxidación y un apoyamiento. Aquí tenemos una probeta pigmentada con un pigmento a base de tanato de zinc. Esta es una de las alternativas que estamos evaluando en este proyecto. No solamente estamos evaluando pigmentos inhibidores de la corrosión ecológicos disponibles comercialmente, sino hemos dado un paso más y hemos tratado de sintetizar un pigmento anticorrosivo con insumos que se pueden obtener en el Perú. Este pigmento ha sido desarrollado a base del polvo de tara. Esto puede dar origen a un nuevo desarrollo de un pigmento que se pueda patentar en el Perú para la protección anticorrosiva. Como ensayos paralelos a los ensayos de corrosión acelerada, estamos también exponiendo estas probetas en diferentes ambientes de la costa peruana, ya que se trata de evaluar pinturas marinas. Así tenemos estaciones de ensayo ubicadas en Arequipa, que es una zona de baja corrosividad, aquí en Lima como zona de mediana corrosividad y en Trujillo y en Chimbote como zonas de alta corrosividad de la costa peruana. Estas probetas son sometidas a estos ensayos de inspección a los tres meses, a los seis meses y al año. De tal manera que utilizando estándares visuales normalizados podemos evaluar el grado de corrosión, el grado de apoyamiento o el grado de degradación en la zona de inspección. Este proyecto es posible gracias al aporte financiero del BID y también a la colaboración de la empresa peruana a través de una pequeña empresa fabricante de pinturas. Desde aquí nosotros queremos animar a los demás investigadores de otras instituciones u otras universidades a que participen de este programa de ciencia y tecnología, ya que es posible mejorar los estándares de investigación con este financiamiento del BID.